Eduardo Divos, victoria 3x1 de las seleccionadas nacionales, categoría sub-18, victoria laboriosa, sufrida emotiva, por momentos también se perdió el primer set 25x22, 25x21 se recuperaron en el segundo, 25x15 y 25x23 en el cuarto para darle la victoria a las dirigidas por Walter Lund y el primer lugar del grupo A. Así clasifican a los octavos de final donde van a enfrentar a Polonia mañana, hablando de volei, 8 y 30 de la mañana en Turquía por el Mundial Sub-23, Perú ante República Dominicana. Ahí estaba el festejo de las chicas de la categoría sub-18 que ahora van a tener que enfrentarse a Polonia en los octavos de final de este...